¿Qué haces? ¿No tienes nada que decir para la cámara? ¿No tienes nada que decir para la cámara? ¿Qué? ¿Qué? No cubas nada, Mopi Oye, ¿es la primera vez que me pido? ¿Qué? ¿Qué? Toda la vida En todos los videos sale Fiorella A ver En toda la vida, en todas las filmaciones sale Fiorella, estos glúteos trago Bien ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Como? ¡Bien! Pero, ahora ¿Para esta en el enero ya? Puta, 30 por el lado 30? ¿Tienes que te vayas a ver si te vayas a ver si te vayas a ver si te vayas a llenar? Tigre video, tigre video, mierda, mierda ¿Eh?